¡Estamos grabando! ¿Por qué elegiste Soda Stereo? Porque es lo más grande que hay. ¿Por qué elegiste Soda Stereo? Por lo mismo. ¿Desde cuánto escuchás a Soda? Uh, hace bastante. Un día lo escuché en la televisión, lo vi y... ¿Qué? Hace tres años. ¿Qué? Hace eso mucho, no sé. ¿Qué más? No sé. No, pero viste, te salas de la televisión. Un beso para Z. ¿Desde cuándo escuchás a Soda? Hace un tocazo, dos años, tres. Tengo un cassette grabado de cuando tocaban en Einstein. ¿Qué diferencias encontrás de Soda de la época de Einstein? Y me parece que han evolucionado ellos, tanto musicalmente como en su estilo de música. Bueno, tocan mejor, viste. Es otra onda. ¿Por qué elegiste este recital? Sí, porque pienso que mejoraron un poco desde lo que tocaron en Einstein. Pienso que evolucionaron más musicalmente y me gusta más la voz que hace Chirati ahora. Antes la hacía más punk, más grosera. ¿Por qué elegiste este recital? Porque me gusta Soda. Y creo que está el mejor conjunto que hay a esta hora. ¿Por qué Soda Estérico? Una barbaridad. Es un fenómeno. ¿Por qué venís a Estérico? Porque me gusta. Porque me copa. Muy loco. Súper. ¿Desde cuándo escuchás a Soda? Dos años. ¿Desde que empezaron? Año pasado. ¿Qué diferencias encontrás entre el Soda de ahora y el del año pasado? La música elaborada. Son lo mejor. El sonido. Sonido. Burbujeante. El de ahora. El de... El ahora. ¿Por qué Soda Estérico? ¿Cómo porque Soda Estérico? ¿Por qué elegiste este recital? Porque me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de Soda? Lo mejor. Soda lo mejor. Es lo mejor. 10 puntos. ¿Qué es lo que más te gusta de Soda? Todo, todo. Grande. Soda. Todo. Es un fenómeno. Lo mejor que hay es Soda. 10 puntos. Cheruti todavía. ¿Por qué este recital? Porque tiene onda. Me gusta. Realmente me gusta. Porque tenía tiempo. Porque tenía tiempo. ¿Desde cuándo escuchaste a Soda? Desde hace un año más o menos. Un año y medio. ¿Crees que Cerati es el mejor? Sí. El más personal. Muy buena opinión. No, por ahí no habla. ¿Por qué Soda? Porque sin Soda me cae pesado. Porque sí, me encanta. Porque es lo mejor. Aparte de Durán Durán. Soda estéreo. Lo mejor. Lo mejor que hay. Porque es lo mejor en este momento. Me gusta. ¿Qué diferencias encontrás entre Soda de ahora y Soda de ahora? Pienso que ahora tienen un mejor nivel en música más elaborada que la de antes. Esa es la diferencia fundamental que encuentro. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque me gusta Soda. ¿Qué esperás de este recital? Que me llene. ¿Qué esperás de este recital? Que esté bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?